Bueno, estoy aquí, siguiendo el cañón, este hermoso tobogán, fascinante tobogán, seductor, dice ven, 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 pero no, 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 ya ha trepado ahí, y va para bajar, y ya ha picado ahí en la barra, le quieres pegar ahí al Spiderman, y te puedes dar un muy, muy buen golpe, ¿sí? Entonces, voy a seguir mejor la vereda, que vengo por el cañón, ya empiezas a ver paredes majestuosas, más adelante se pone mejor, pero, es fascinante, estas formaciones rocosas, tan atractivas, tan seductoras, diría yo, y caminar uno aquí, te sientes pequeñito, totalmente a merced de la naturaleza, por eso hay que ser precavido, pero no, 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 este tobogán está preciosísimo, preciosísimo, algún día, que sientes que ya viví lo suficiente, trato de subirlo, muy bien, empieza apenas lo más atractivo del cañón, así que, hay que continuar, saludos y bendiciones.